El día de hoy quiero mostrarte como taparé un agujero fácilmente como este, lo puedo hacer de dos maneras, puedo poner una madera atrás como esta, la metería aquí adentro y pues aquí la atornillaría y aquí, después atornillaría el pedazo aquí, la tabla, pero como aquí atrás tengo un cable que va a ser para la luz y aún no sé dónde va a ir la luz, entonces quiero dejar el cable detrás nada más, cuando ya marque esta exactamente dónde va a ir la luz para poner la caja, ya nada más agarro el cable y lo saco, pero si pongo esta tabla me va a estorbar para poner la caja, no la voy a poder poner o no voy a poder sacar el cable, por ejemplo si me queda exactamente aquí la caja, me estorbaría la madera, así es que les voy a enseñar cómo hacer el parche sin tener que poner una madera atrás, que no haya ninguna madera, bueno ahora lo que vamos a hacer, vamos a medir dos pulgadas para arriba, dos pulgadas de trabajo, dos pulgadas de salud a los lados, más de lo que dice la mujer este, por ejemplo este tengo 7 por 9, voy a sacar un pedazo de 7 por 10, tenemos 7 por 9 lo que es esta parte de adentro son 2, 7, 8 el 7, 8 le vamos a aquí lo voy a quitar voy a quitar 2 pulgadas lo que me va a quedar a la orilla aquí le he medido 2 pulgadas aquí a la raya, 2 pulgadas ahora si ya le doy lo que van a medir adentro que van a ser 2, 7, 8 igual del otro lado, lo voy a quitar, primero lo voy a medir 2 pulgadas 2 pulgadas ahora lo voy a medir de aquí, pero acá no se olvide del arco va a ser 4 y media 4 y media pulgadas pues si tu vas a hacer un parche tu vas quizás sea diferente medida pero ahora aquí a la hora de cortarle, lo vamos a cortar desde, perdón, desde la orilla hasta la otra orilla tienes que ser por la parte de detrás esta café, verdad esta es la parte de detrás del del drywall en este caso vamos a utilizar masa que esta se seca en 20 minutos ah yo ya la estoy preparado voy a ver son mejores le pasamos y lavarse con la y los patos no se pasa nada no se pasa nada y le pasamos la corte de almamese la corte de almohada hoy con la corte de almohada una corte de almohada de almohada de almohada me y ahí la dejas que se seque, esta se va a secar unos 20-30 minutos y ya esta seco, podemos darle otra pasada, siempre cuando estés utilizando masa nunca te va a quedar bien a la primera vez, pero para que te quede bien las cosas siempre son tres pasadas, bueno, es lo que voy a hacer ahorita con los mil cubos, voy a hacer con estos otros dos. ¡Gracias! Mi nombre es José Soliano, espero que siempre el video les ayude, miramos en otro video por ahí. Dios los bendiga, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!